Buenas tardes. La primera vez que hacen la es la que cuando quede el evento se muere la presidencia de la policía que no hay una manera normal y se acaban de hacer el evento para que ustedes disfrutarlos, así que estén seguros de que van a disfrutar el mundo. Bueno, continuo con más, este es el siguiente vapor. Bueno, gracias. bueno ahora nos toca a los agresos a que lo pare si acá al lado del general bueno, vení conmigo no, vení conmigo no, no, vení conmigo bienvenido hasta ahí Diego, canciono ¿dónde tenés un producto aquí? digo, para hoy ¿qué crees que va a ser por ahí? ¿qué crees que va a ser por ahí? sí